Hoy presentamos visitando los planes de renderos, escucharemos como le va a Nataleo, Giorgier, Lamedzi y Joselito en los planes de renderos. ¿Y yo que hago Nataleo? Ay quédate quieta mientras yo me estoy meñando. Jajajajaja ¿Como que baila estatua de Martíl? Callate me estoy meñando, no te abusas. ¿Y que voy a hacer? ¡A saltar y hacer relajo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vaya saltar, Giorgier, movente! Es como que estoy bailando el tilinte. Tirar la almohada para arriba, tirarte en el suelo, como que tenés epilepsia. Así Nataleo. ¿Que están haciendo ustedes? Dejen de estar bailando esa babosada, no ven que son signos de satanismo. ¡Mamá es la Harlan Shake! Ay Nataleo, vos esas babosadas, por eso a mí no me gusta que aprendas inglés. Yo le dije a tu papá Godo, creo que no aprendieras inglés porque solo babosadas malcriadezas ibas a andar repitiendo. Mamá, pero es la muda. La muda es la que vende en la farmacia. La moda, pamada, no la muda. Ay no, la moda es el grupo de aquí, bien bonito baile, el grupo de la moda. Pero es la babosada que... Chipi, rispi, chipi, rispi, ti, chipi, a ver que dices. Igual que el chino, coreano, japonés, indonesio. Del gargas... Del... Volado de la garganta. El dan style, el baile del caballo. Vaya, imaginate Nataleo. Jolo babosada. Te gusta aprenderte a vos, pero la tabla del nueve ni para arriba ni para abajo te la jodés. Mejante mono, caitudo. Y vos, ya era hora que vinieras vos. Ay tía Rebarso, vengo bien emperrada ahorita. ¿Y por qué venís emperrada vos? Que no ves que ahí me olvidó que ayer vencí a la universidad usted. Mira, tu mamá y tu papá te mandaron como se llama el pisto de los Estados Unidos para que fueras a pagar la universidad. Vos sos una gran atenida, Messi. Te lo gastaste a ver en qué babosada. En el concierto del seco del eco. El seco del eco. ¿Quién es el seco del eco? Que es el Mark Anthony. Mark Anthony. Te fuiste a gastar el pisto de la universidad en el concierto vos. Ay tía, lo que pasa es que tenía ganas de ir. ¿Cómo vas a hacer con los parciales vos? Acá no te los va a hacer como se llama ese Mark Anthony vos. Ay tía, Rebarso. Es que esto hacías pendeja. Y más que ustedes te bajaron porque dije que solo diez minutos cantó una canción del coro. No seas chambrosa, llorgués. Cantó una hora y media pero que valieron la pena. Ay ustedes son... Ay Dios mío, ustedes son un parto helado, eh. A misa no vas, vos. Tengo que levantarte sin chazo. Pero al concierto de peleles ibas corriendo a babos. Mejor aprender la computación. Que no puedes usar la computación. En eso invertí. En cursos de inglés. En cursos de cocina. Anda a meterte a las espaces donde enseñan cocina. Es que está por gusto. Y como la solapa el maricón aquel. No le estés faltando el respeto ahí abajo celito. Alias la cerota. Y usted venga. Ay, ¿por qué me piga? Porque no tienes que estar diciendo malas palabras ni a la gran influencia que le estás metiendo. Con razón me mandó a llamar la hermana Pati. La vez pasada que una palabrerillo. Que andaba diciendo esta Giorgete en catequesis, vos. Este, este Nataleo le enseña. Yo no le enseño ni mierda. Te voy a dar en la boca Nataleo. Ya voy a venir. Voy a ir donde la comadre Lisa y a Versailles. Porque supuestamente dicen que el cipote le ha salido con la cabeza al revés. Como así tía. No sé, dicen que se encaramó como se llama en el... En el solar. Porque dice que iba a poner unos volados, unos diaperes como se llama. A que se odiaran. Y no dicen que se ha parado una volada, una plastevaca y ha parado las patas. Y el cipote como que le ha salido virado. Entonces hay que ir a buscar a una asobadora. Pero con la asobadora el bichito va a salir más palmado. Mejor es mentira Nataleo. Es de una leyenda urbanística. Mentira. Usted que no estaba embarazada de la Georgette fueron que la sobaran. Y mire como nació. Mira Nataleo. No estés diciendo que yo soy sobada. No, no soy sobada, soy palmada. Mira como me está diciendo, mono carimoco. Y vos, cara de tortilla garrancha. Ya cállense o quieren que me vaya y los deje bien sbargueados por estar ahí. Ya voy a venir. Tien, me prestan los cipotes. ¿Y a dónde te los vas a llevar vos? Lo que pasa es que Joselito me invitó a comer pupusas a los planes. Y se van a ir en bus o en carro. ¿En carro como Joselito no manejando? Ay, aquella vez me contó Nataleo que el hombre parecía loquerillo manejando ahí una sola gritazón que llevaba. Estos cipotes me los puede matar vos. No se maneja bien decente el hombre. No vas a ir con Steven. No, no vas a ir porque anda haciendo viajes ahorita. Lo que pasa es que como él también, aparte de hacer viajes para San Salvador, hace viajes esquipulas. Ah, gran cosa. Ay, Nataleo envidioso. Ay, es un hombre productivo, ya me está cayendo bien vos. Ah, pues llévatelos, pero traelos bien como es ella, más sano. Ahí me traes tres pupusas, botellillas, como de cochinilla vos. De papelillo, lo voy a traer. Ah, pues ahí me traes, ya vengo. Adiós, mami. Adiós, no vaya a vomitar en el carro. No. Apaguen esa computación. Puta, qué vergón, vamos a ir a comer pupusa, pupusita. ¿Cómo no te voy a querer? Alianza, yo te quiero. Antes de hacer rojo yo me muero. ¡Cállate Nataleo! ¡Full fast! ¡Pum, pum, fast! Yo no voy a nadar a la Tinkerbell. ¡Tinkerbell! Vuela de la zona, vuela del puente, vuela el arcoíris aquí a mi corazón. Cállate vos con esa babosa que estás cantando. Voy a buscar en mi teléfono celuloidy. ¿Dónde lo dejes? Vamos a ir a comer pupusas. A mí me enculan las pupusas. A mí me gustan las pupusas de pupusas. Puta, sos calmada vos. Quiero ver tu carita de mujer, hijo papachús. ¡Cállate vos! ¡Ay, Dios mío, rebalzo! Nataleo, hacerme un favor. ¿Qué quieres? Marcame porque no sé a dónde diablos está el celular. Es que yo lo tengo saldo para hacer una llamada. ¡A la crucita! ¡Cállate, metida! Solo lo vas a dejar de llamada perdida, pa' amado, tacaño. Vaya pues, para la oreja. Puta, qué vergón, tu celular vos. Mi tía me lo mandó de los Maryland. ¿Y a mí por qué no me manda nada? Porque vos ya estás... Coyoluda para que trabajes. Coyolura. ¿Qué es Coyolura? ¡Ay, cállate que me voy a marcarlos! ¡Clarita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está debajo el trapeador, pa' amada! ¡Ay, aquí está el celular de hijo! ¡Colgad pues, pa' amado! No me vayas a contestar. Te voy a marcar a la cerota. Esta mujer dijo que iba a venir ya y ya me quiero ir porque tengo una gran hambruna, hijo. Pues sí, como ayer pasaste en el concierto de Mar Anthony. Vas a pasar tres meses aguantando hambre, pa' amada. Y yo, mirá, Natalia, me voy a poner estos zapatos. Ponételos, pues, pero apurate. Ya me voy a poner una chumpa porque hace un gran frijol ahí arriba. Y van a dar frijoles. Frío, vení, yo te voy a poner el suéter. Que quieran suéter de la Winnie Pooh. Estos monos pa' amados, olomamosada, hombre. ¿A dónde está mi chumpa, la promoción? Ay, ¿dónde está mi chumpa, Dios mío? Ay, aquí está la vamosada. Ocala está cerota. ¡Ay, Dios mío, rebalzo! Y esta cerota que no contesta, por la gran diabla. Ay, aló la mancha de Centroamérica. Joselito, ¿dónde estás, vos? Aquí afuera, de tu casa, vos. Lo que pasa es que vas a creer que me encaramé la acera, vos. Es que vos, bien pasmado para manejar, Joselito. ¡Cállate! ¡Jangata! Apurate, salí, que tengo otra vez la pata ahí. Y que no te explicó la vez pasada, Natalia, que te tenías que poner el freno de mala, pues. Ay, pero este animal siempre se va para atrás, vos. Apurate, me santa india con tu sacanasco. Espérate, voy a dar, vos. Bichos, apúrense, que ya está Joselito de afuera. Vaya, yo ya me puse bien chaiñado hasta moco y gorila, me eché. Saca vos el palermo que te has hecho, vos. Te voy a poner la chumpa de la promoción. ¡Chame chumpa, mil novecientos noventa y seis! ¿Y por qué me quedan socados los botines? Es que te lo has puesto al revés como que son las patas del cipitillo. Cambiámelo, pues. Ay, Dios mío, quiero echarme elipsis en los labios. Echate manteca de cacao porque a vos te revientan como que son adoquines, te quedan. Mírate, Leo, cállate. Mira ahí estas piezas de guanapolio guardadas porque las vas a perder. Dejame el guanapolio allí. Me voy a echar splash, Dios mío. ¿A dónde está mi splash de Victoria's Secret? Allí está la mierda llena de chumelos. Me voy a echar splash. Pamada, el splash se echa de lejos, no de cerca, todo escurriéndote la nuca granosa. Chorro de tierra. Cállate, te huele a esencia de mujer esto. Huele a mujer, mujer fina y glamurosa. Gran tufa, puta. ¿Cómo decís, Nataleo? Nada. Puta. Ya vas a ver, Nataleo. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Ya en el carro de Joselito. ¡Ay, abre la ventana, niños, porque ya ve a puta! ¡Ya ves que te dije! Mira, Joselito, solo porque ando perada del dedo gordo. Mira, de la pata izquierda no te doy una patada, oye. ¡Ay, estúpida! Boja vez que te digo porque te quiero. ¡Maldita! ¡Ay, estúpida perra! ¡Ay, vámonos! ¡Ay, no lo querí yo! Moviendo el cuchumbo, así, así, moviéndolo. ¡Cállate, voy! ¡Vámonos que tengo hambre! Bueno, niños, estamos a dieta todas, así que nos vamos a hartar diez pupusas cada una. ¡Pues sí, vámonos! Pues estos cuerpos espectaculares que tenemos, niña, hay que cuidarlos. ¿Vos por qué usas faja? ¡Ay, Dios! ¡Pobrecito, esmejante! ¡Gata! Yo no ando faja, niños. ¡Y esa gran vámonos que te está saliendo! ¡Qué estúpida es una camisa abajo de la blusa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yo ya quiero vomitar! ¡Ay, esta cipota vos, bajada del cerro tamburazo! ¡Apúrate, vámonos! Y así, llegaron a los planes. ¡Una santa cuerca vos! ¡Pero qué soplazón de viento hay aquí, vos de nortazo! ¡Puta, qué vergonia! ¡Está aquí bien rico, para muchos! ¡Cállate, Nataleo, amante vulgar! ¡Yo no veo porque todo el pelo me cae en la cara! ¡Joselito, quítate esos lentes, vos! ¡Ni Sol, qué está haciendo aquí, vos! ¡Ay, lo que pasa es que me siento una Kardashian! ¡Puta, ¿y a dónde vamos a comer primero? Yo traía un itinerario, sí, tipo Ministerio de Turismo. Primero ya vamos a comer pupusas, porque está temprano todavía. Luego vamos a ir al Mirador, y después vamos a ir a la Puerta del Diablo a conseguir. ¡Cállate, vos! ¿Cómo van a conseguir estos hipotes, vos? Pues sí, a conseguir una buena fotografía, porque nos vamos a tomar fotos. Yo me acuerdo que no me trajo Steven Adonai, ¿cómo se llama? Que íbamos a percollarme aquí en el Parque Balboa. ¡Ay, a mí también me traían! ¡Apúrense, que yo ya tengo hambre! ¿A dónde vamos, pues, por pupusería? Hay que ir a una que se vea que son ricas. La que está más llena es la que más ricas son. Vaya, aquí está. Pupusería de la Niña Sonia. Pupusería de la Pupusa Loca. Pupusería de la Pupusa Crazy. Pupusería de la... ¡Ay, hermano Toby también! Pupusería Gana. Pupusería de los... Culpa de los 20 años de arena. ¡Dios mío! ¿Cuál entramos, pues? ¡Entremos a la Pupusería Xiaomi! ¡La Niña Xiaomi! ¡Son bien ricas! ¡Entremos, pues! Pase, pase, caballero, pase, pase, pase. Con permiso, usted. Buenas tardes. Buenas tardes, pase. ¡Pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿A dónde nos sentamos? ¡En una banca, pasmado! ¡Aquí sentémonos que nos dé el aire! ¡Ay, qué frijol está haciendo aquí, vos! ¡Mira todas las canillas, vos! ¡Se me han encomendado! ¡Y más que me resurre, vos! Estúpido, como que te resurraste ahorita. ¿Ves que vamos a venir aquí un gran frijol, vos? Ahí anda como que el cuerpo es fin. ¡Mira! Y ya viste la nueva resurradora parta fina. ¡No, vos es bonita! Sí, vos, no te deja los... No te deja los canuteros ahí como que son whisky. No te deja bien lisito como que son papaya. ¿Y cuántos son el súper, vos? Vale como tres coras, vos. ¡Vamos a comprar! ¡Semilla de marañón! ¡Cocada! ¡Semilla de marañón! ¡Va a querer amar! ¡Cómprame semilla de marañón! ¡No, porque no vas a comer después, niña! ¡No, gracias! Bueno. Voy a la pulserita, la pulserita. Para el mal de ojo, pulserita el salvador de bambús. Pulserita con el nombre, pulserita de bambús. ¡Cómprame una pulsera de bambú! ¡Después, Nataleo! ¡Después! ¡Después! Bueno, bueno, bueno. ¿Y a qué hora va a venir la señora de las pupuxas? ¡Esta, bicho, tiene hambre, vos! Sí, pero lo que pasa es que no sea hartado. ¡Y vos tampoco, por ir al concierto! ¡Ay, cállate, niña, ni me hablás del concierto, vos! ¡Uy, Omar Anthony, vos! ¡Pero es que vos me solataste! Pues sí, pero yo sabía que el hombre no iba a dar concurso, vos. ¿Y qué le ven a ese bicho con más de ojejas de diarrea? ¡Cállate, bicho! Llévele la niña al niño para echar burbujitas. Llévele, llévele, tengo pelotas inflables. Llévele gorrito, llévele para echar burbujas. Llévele, va a querer amor. ¡Yo quiero oso volado para echar burbujas! No, porque después te caen en los ojos y lo andas como que jodos cadejos. No, gracias. ¡Esta nada te quiere comprar! Lo que pasa es que venimos patrocinados por Joselito. Yo después te voy a comprar, niña. Vaya, ya, ya, por eso me cae bien Joselito. A mí nada me compra. ¿Y qué querés, pues, bicho? Un PlayStation 4. Ahí vas tu culo, niña. Buenas noches, buenas noches. Aquí está, ¿cómo me llama? Aquí, a mí no te quiero ir para Pupusa. Aquí no te lo que va a pedir y me llama. ¡Ay, vaya, pues! Vaya, si potejora de pedir. Esta historia continuará. En el próximo capítulo escucharemos cómo les va a estos bichos en los planes de renderos cubriendo pupusas, visitando el mirador y, por supuesto, subiéndose en las ruedas que están en la puerta del diablo.